Muy buenas tardes Gabriela, te informo, los médicos tuvieron que amputar parte del pie derecho de este joven, este menor de edad que intentó cruzar el tren cuando salía de la escuela. Se trata de Jesús Antonio Lorenzo, de 13 años de edad, quien luego del accidente tuvo que ser trasladado al hospital infantil debido a una lesión que presentaba. Pero que te parece, vamos a ver lo que nos comentó el subdirector del hospital infantil, César Villatoro. Siendo necesaria la amputación de la parte anterior del pie, a nivel del metatarso. El joven se encuentra actualmente estable, pero deprimido por el tipo de accidente que tuvo, pero creo que va a tener una recuperación adecuada y posiblemente necesite una prótesis posteriormente. Gabriela, te comento que a pesar de que los médicos han comentado que la recuperación de este menor es favorable, también va a requerir de una prótesis debido a la amputación de parte de su pie derecho. Esto también presenta un trauma, un daño psicológico por el cual él va a tener que recibir atención en este aspecto. Las recomendaciones de las autoridades son las mismas y exhortan a la ciudadanía a evitar cruzar cuando el tren esté operando en esta zona del primer cuadro de la ciudad, así como evitar poner en riesgo su vida y su integridad física con actos como este y que se evite presentarse más de estos accidentes que sin duda se pudieron haber evitado. Qué triste, porque están marcando a un adolescente de por vida, finalmente ahora se sabe que estaba dentro de los horarios permitidos este ferrocarril haciendo el tránsito, pero pues como jovencitos, como a veces tomas decisiones que no sabes que te van a impactar el resto de tu existencia y ojalá que reciba el apoyo, que pueda conseguir la prótesis y que le falta una parte del cuerpo, como decías, con que le eliminaron los deditos de su pie, pero es un niño que tiene toda la oportunidad de vida y que desafortunadamente hoy se encontró con esta tragedia. Gracias por tu reporte, César. Gracias a ti, muy buenas tardes. Buenas tardes y bienvenido al aire.